Gracias. Al otro link del... Nada más que vi que nadie entraba y dije... Me fijé, ¿verdad? Pero justo a tiempo. Buenos días, Cindy, Amy, Ilse, Leticia, Michelle. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok. Bien. ¿Alguna duda que hayan tenido con su trabajo? ¿Con la tarea? Sí, ¿no? Tal vez. Muy bien, vamos a continuar aquí. Vamos a empezar con esto. Ok. Esta semana ya es la última de clases. Ok. Voy a encargar ahí unos trabajos para el día viernes y ya el miércoles poner lo que es el examen de las dos materias. ¿Les parece bien? Y... Y bueno, vamos a empezar. Ok. Empezamos con legislación educativa. Ok. En estos temas vamos a hablar de... De la época de... Del presidente Díaz Ordaz y lo que es la época de Echeverría. Ok. Vamos a... Esto no... No está muy difícil. Nada más vamos a ver qué políticas tuvieron en estas épocas. Ok. ¿Alguien quiere empezar a leer o leo yo? ¿Con toda confianza? Yo. ¿Quién dijo yo? Yo empiezo. Ok. Adelante, Ilse. Política educativa de Díaz Ordaz. En 1967, en 10 centros de coordinadores de los que dispone el Instituto Nacional Indigenista, se atendió a una población escolar de 40.000 niños. Se alfabetizaron 13.740 y aprendieron la lengua nacional 26.263. ¿Le sigo? Sí. Adelante. El Cuerpo de Promotores Bilingües se reforzó con 450 jóvenes que tienen como tarea la enseñanza de la lengua nacional al 43.750 niños indígenas monolingües de muy diversos grupos étnicos. Esta habilitación les permitirá ingresar a las escuelas primarias rurales. Siguiente punto. Se construyeron siete aulas y cuatro talleres. Siete aulas, cuatro talleres y 11 anexos en centros de capacitación para el trabajo agrícola. Siguiente punto. A la planta docente creada desde 1970 para la atención educativa de población indígena para el nivel primaria en 1970 había dos maestros por escuela. En 1970 había alrededor de 95.000 localidades de menos de 250, de menos de 2.500 habitantes. Criterio demográfico de definición de comunidad rural. En los años consecuentes, la educación siguió avanzando con mucha rapidez hacia las zonas rurales marginadas. Continuaban los esfuerzos de la planación educativa. Un claro ejemplo. Estaba en el plan de los 11 años que dio muy buenos resultados. Muy bien. Muchas gracias, Ilse. Aquí en la época de Gustavo Díaz Ordaz, básicamente se le dio más énfasis a lo que era la educación hacia las comunidades indígenas. Ya vimos la clase anterior que hablaba sobre la población indígena, de cómo debía llegar. En este sexenio. Bueno, él le dio más prioridad a esto. ¿Por qué? Porque sí había muchas localidades rurales donde los niños no tenían educación. Y principalmente, como lo vimos en la clase del miércoles, hablaban otro idioma, otra lengua. Y esto, pues, era un problema. Díaz Ordaz empezó a implementar lo que era el español como lengua para poder unificar lo que es México. Y bueno, empezó a qué? También a hacer escuelas, a contratar maestros. Todo con la finalidad, primero, de poder enseñar el español para que podamos entender el idioma, ¿verdad? Ya de ahí, pues, bueno, vendrían los otros. Ahorita hablamos de, a lo mejor, de muy pocos niños o muy pocas personas las que estuvieron. Pero tenemos que entender que antes, pues, era más difícil poder entrar a una escuela. Incluso, que son hasta los años ochentas, noventas, todavía era muy difícil y había mucho rezago de, de lo que vienen siendo alumnos, ¿ok? Que se quedaban a mitad o, como quien dice, trunco. Y bueno, iba, iba mejorando. Pero una gran parte de esta política era esto. La política de Gustavo Díaz Ordaz era poder llegar las escuelas a las comunidades rurales, ¿ok? Enseñar el español para poder, este, pues, poder dar las demás clases, ¿ok? Este, este es uno de los planes de Díaz Ordaz, ¿ok? Ahora venimos con lo que es la, el movimiento estudiantil del 68, ¿sí? Este es uno de los, de las fechas más recordadas en lo que es en México. Vamos a empezar. Y dice ya. ¿Alguien quiere leer? ¿Quién dijo yo? Bueno. Me dice que el movimiento del 68 en México fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que es la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, lo que es la IPN, el Colegio de México, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, el Benemérito, el Benemérito, la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, participaron profesores, intelectuales, amas de casas, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales en la Ciudad de México. Y estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, constituidos en el órgano directriz, del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga. El movimiento contó con un pliego petitorio de la Cámara del, perdón, del Consejo Nacional de Huelga al Gobierno de México, de acciones específicas como la libertad a presos políticos, y la reducción o eliminación de autoritarismo. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y en la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que consideraba autoritario. El Estado se caracterizó el movimiento como el intento de derrocar al gobierno, instaurar un régimen comunista como parte de un plan subversivo del proyecto internacional y lo criminalizó. Dos argumentos que sus participantes eran terroristas, delincuentes o peligro para la seguridad nacional. Por ello, fue reprimido continuamente durante el transcurso del mismo y con el fin de terminarlo el 2 de octubre del 68. Perpetró la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, logrando disolver el movimiento en diciembre de este año. El hecho fue cometido de manera conjunta como parte de la Operación Galeana por el grupo paramilitar denominado Batallón Olímpico. La Dirección Federal de Seguridad, la llamada entonces Policía Secreta y el Ejército Mexicano en contra de una manifestación convocada por el Consejo de Huelgas, de acuerdo dicho por sí mismo en el 69 por Luis Echeverría, el responsable de la mantanza fue Gustavo Díaz Ordaz. Ok, no sé si alguno de ustedes, a lo mejor están, pues todos son jóvenes, yo pues tampoco viví en esa época, pero hay un poquito de la lectura que dimos en esta parte. Fue una rebelión contra lo que es el Estado, ¿verdad? Allí participaron todas las universidades, la mayoría de las universidades, padres de familia, todo el que quisiera, ¿verdad? Había un gobierno que oprimía a las personas. ¿Por qué? Porque pues no daban oportunidad, faltaba empleo. Ok, aquí hubo un año muy difícil para lo que fue el gobierno, dado que pues era mucho lo que era la unión de estos personajes. Y bueno, ¿verdad? ¿Cómo se había afectado lo que es en la educación? Bueno, había escasos recursos en lo que eran los centros educativos, no había esas oportunidades para poder estudiar. Por eso es que aquí, en este caso, las universidades y escuelas, ¿verdad? Junto con el apoyo de toda la ciudadanía, hicieron este paro, ¿ok? Esta huelga. Aquí, desgraciadamente, pues terminó en una de las, en una de las, ¿cómo se llaman? Masacres de Tlatelolco. Si pudieran ahí leer un artículo para que se den una idea del impacto que tuvo en lo que fue México. Bueno, fue una de las, una masacre de las mal recordadas. Y por eso... Bueno, se recuerda, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? No, Moisés. No. Muy bien. Es importante que conozcan este, estos tipos de movimientos. Hay un, hay un dicho que dice que el que no conoce la historia tiende a repetirla. ¿Ok? Y por eso es que a nosotros nos, nos interesa, ¿verdad? Porque, ¿por qué se peleó en aquel tiempo? ¿Por qué se hizo? ¿Ok? Entonces, bueno, en aquel tiempo, para que podamos entender el impacto que hubo de, de este evento. Bueno, ahorita, por las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, cualquier plataforma social que ustedes utilicen. Ahorita se dan cuenta de todo. ¿Qué salió? ¿Qué Lady Tacos? ¿Qué Lady 100 pesos? ¿Qué Lord? ¿Qué Lord Borracho? En fin. Por medio de redes sociales, ahorita nos, nos informamos de todo. A lo mejor ya los medios, como lo que son los noticieros, ya no tienen tanto impacto como en, como en años anteriores. Entonces, es fácil comunicarnos, ¿verdad? Y saber noticias. En aquel tiempo, bueno, ya para que se diera un movimiento nacional y darnos cuenta, ¿ok? De, de estas situaciones, pues ya fue grande lo que se hizo, ¿ok? Con la masacre de Tlatelolco, ¿ok? Que todo México se enteró y no había redes sociales. ¿Se imaginan el, el impacto que hubo y que fue? Bueno, entonces, esto es, esta marcha fue importante para México, ¿verdad? Y es bueno saber que existe y cuáles eran los ideales de, de esta marcha. Aparte, fue en las Olimpiadas. Le dio más auge. Ok. ¿Alguna, alguien que me quiera ayudar a leer? O escojo. Yo le ayudo. Ok, adelante, Eme, gracias. Política educativa de Luis Echevert. Sí. ¿Qué me escuchas, Eme? No te escucho yo. Eme. No te, no te escucho, Eme. Bueno, ¿alguien más que me quiera apoyar aquí con la lectura? Yo le ayudo, profe. Adelante, Cindy, gracias. De nuevo. Se propone una reforma centrada en los planes y programas de la educación primaria y secundaria, con planteamientos similares en la educación superior, pasando por las primeras medidas de, ¿cómo aparece ahí? Desconcentración, se le conoce como periodo de la llamada década perdida, hasta el gran impulso de reforma de los años noventas. En este periodo se diversificaron los servicios educativos, aumentando el número de escuelas y se formaron los planes de estudio en la educación básica. Se publicó una ley federal de educación que sustituyó a la de 1941 y se organizó el Sistema Educativo Nacional. Se presentó una crisis estudiantil en todo el país y se promulgó la licenciatura de estudios en las normales. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya en la etapa de gobierno de Echeverría, aquí debemos de entender que fue una época muy... donde la economía no estaba estable, ¿verdad? Ese fue uno de los problemas, pero aún así, en este gobierno, bueno, se logró implementar por más escuelas, se hubo ahí unas modificaciones, ¿ok? Había mucha crisis en lo que era... lo que era el país, la crisis estudiantil. Y aquí... se promulgó la licenciatura de estudios en las normales. Ok, aquí en este caso, pues las normales que es para... para crear, pues, maestros normalistas. Bueno, anteriormente... a lo mejor ustedes no lo saben, pero ustedes estudiaban... en aquellos tiempos ustedes estudiaban lo que era primaria y secundaria y de ahí podías estudiar la normal. Ok, no tenías que hacer preparatoria. Ok, hagan de cuenta que de secundaria brincaban a lo que era la normal y ya salías como licenciado normalista. Ok, ahorita ya es un poco diferente. ¿Por qué? Porque, pues, ya es secundaria si tienes que hacer preparatoria y luego ahora sí puedes entrar a lo que es hacer normalista. Ok, nada más ahí un poquito desviado el tema para que nos podamos dar una idea. Ok, y pues, se implementó estos tipos de... de políticas, ¿verdad? No cambió mucho. Ok, no cambió mucho. Pero, pues, sí hay... estos pequeños cambios que influyeron en... en nuestro... en nuestro país. Ahora, desviándonos a lo mejor un poquito del tema, hablando de lo que es la... las escuelas normales anteriormente. Si ustedes querían ser maestros de primaria, kinder, pues, ustedes tenían que estudiar forzosamente esta... esta escuela normalista. Ahorita en la actualidad, no. Ok, ya el que nada más puede estudiar cualquier universidad que sea enfocada a la... a lo que es la enseñanza. Ok, y presentar su examen de oposición para que ustedes puedan adquirir una plaza de maestro. Ok. En este caso, ustedes, ¿verdad? pueden presentar, dado que son licenciados en... van a terminar de licenciado de educación. Por lo que, pues, aquí yo les digo que vayan preparándose. Ok, para que ustedes presenten el examen y puedan obtener su plaza de educación. Ok. ¿Algo más aquí en esta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Sí, no, tal vez? No muestro. Aquí, algo que les iba a comentar. Si ustedes pueden presentar para, ya sea, primaria, secundaria, ya nada más preparatoria no van a poder. Ok, por el momento. Porque para preparatoria ya les están pidiendo lo que es el grado de maestría. Nada más para que lo tengan en cuenta. Ok. No es porque no puedan. Es que ya necesitarían un grado de maestría. Pero pueden presentar ahorita para lo que es el... primarias y secundarias. Ok. Aparte ustedes tienen en esta carrera que ustedes escogieron pues tienen lo que es dos partes educación y tecnologías. Tanto pueden enseñar por el área las carreras ¿verdad? de de educación como en el área tecnológica. El área tecnológica pues ya participarían por por decir en informática y programación redes es cosas ese tipo de de talleres ¿verdad? que imparten en en las secundarias. Ok. Vamos a lo que es la ley federal de la educación. Bueno, a ver. ¿Quién me ayuda? Para que no se me duerman voy a escoger a alguien. ¿Michel? Yo. Yo. Muy bien. Michelle, adelante. Michelle. Ley federal de la educación regula la educación que imparte el Estado Federación entidades federativas y municipios. Sus organismos descentralizados y los particulares. Establece que todo habitante en el país tiene iguales oportunidades de acceso tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. Obliga al Estado a presentar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar primaria secundaria y media superior. Muchas gracias, Michelle. Bien. Aquí la ley federal de la educación que en el quien hace ejercer esta ley pues vamos a verlo así es la CEP. ¿Ok? La CEP es el órgano principal de lo que es la educación en México y aquí se manejan por dos partes una es federal y otra es del Estado. Vamos con esta parte que es la la del Estado ¿Ok? Cada escuela cada primaria secundaria y lo que es preescolar su órgano se encuentra aquí en el Estado en este caso CEP ¿Ok? C-S E-T que es Secretaría de Educación de Tamaulipas ¿Ok? ¿Por qué lo hacen aquí a nivel Estado? Porque son muchas las escuelas ¿Ok? Si ustedes se ponen a ver o a pensar en las escuelas que hay en su ciudad pues hay muchas ¿Ok? Hay más de 100 más de 200 más de 300 sería cuestión de de ver en qué ciudad se encuentran ¿Ok? Entonces para no vamos a decir vamos a decirlo de esta forma para no cargar todo hacia lo que es la CEP Bueno ¿Qué es lo que hago? Tú como Estado ¿Ok? Me vas a regular todas las escuelas primaria secundaria preescolar ¿Ok? A esto se le conocen como del Estado Ahora lo que es la media superior ¿Ok? Si ya es federal ya ya no pertenece tanto al Estado sino que hay que hacer las declaraciones a lo que viene siendo la lo como a la básicamente que es el CEMS ¿Verdad? Una dependencia de lo que es la CEP que es las oficinas se encuentran en en México ¿Por qué? ¿Cuáles son este tipo de de escuelas? Bueno el Cebeti Cebeta ¿Ok? ¿Qué otras tenemos? Ahí el Conalev entre otras y como ustedes pueden ver y pueden ver en cada una en sus ciudades no tenemos mucho no tenemos muchas de estas escuelas por decir en cada ciudad hay aproximadamente dos Cebetis ¿Ok? A lo mejor en unos nada más hay uno un Conalev ¿Verdad? En fin no son muchas las escuelas de media superior entonces pues ellas se rigen más por la entidad federal para poder identificar este tipo de de órganos ¿Verdad? del Estado ¿Quién se encarga de quién está a cargo del Estado y quién está a cargo del del cargo federal ¿Sí queda entendido? Sí muestro Muy bien Ahora la Ley Nacional de la Educación de Adultos Ok A ver ¿Quién me ayuda aquí con esta? Yo sé que quieren participar todos me da gusto pero vamos a escoger nada más uno Leticia A ver Leticia Ley Nacional de la Educación de los Adultos certifica que la educación básica para aquellos que no que no hayan cursado o concluido dichos estudios en los términos del artículo 43 de la Ley General de Educación que establece que la educación para adultos está destinada a individuos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria y ya no pueden incorporarse al sistema escolarizado Esta educación se presta a través de los servicios de alfabetización educación primaria educación secundaria formación para el trabajo con las perdón 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 aquí se me movió un poquito y formación para el trabajo con las particularidades adecuadas a dichas poblaciones no se preocupe hay una disculpa Leticia ok muy bien básicamente conocemos la educación para adultos la hemos llegado a ver ok a veces por X o Y razón no podemos estudiar una primaria no podemos estudiar una secundaria verdad entonces no quiere decir que ya no podamos hacerlo no ok cualquier persona en México tiene el derecho de estudiar ok a lo mejor ya no no voy a poner por decir una persona de 30 años en una en un salón de primaria porque no no estaría acorde ok y para eso se hizo este tipo de de situaciones donde cualquier persona mayor de 15 años por lo general ok pueda terminar su primaria y su secundaria ok hay muchas personas que utilizan este estas escuelas para para adulto ok y así poder terminar ya sea su educación primaria o secundaria ok no podemos juzgar decir ay no al contrario es ayudar a las personas a poder superarse verdad en cuestión de educación ok y se hacen este tipo de de escuelas verdad que son para adultos donde ya aprenderían pues lo que es la educación primaria y secundaria ok quienes imparten estas clases bueno pues hay órganos verdad y hay personas perdón organiza dependencias verdad hay una escuela para adultos ok también quien ofrece este tipo de servicios son los militares tanto serena como semar que los militares van a poblados que quieran aprender y ellos mismos les enseñan verdad enseñan y dan clases porque pues a veces tenemos las escuelas y las tenemos aquí en una ciudad cerquita pero hay lugares donde no llega o no hay una escuela bueno en este caso los soldados verdad o los militares llegan a estas regiones e imparten las clases con la finalidad de poder educar a todo México ok esta es una muy buena verdad aporte que han hecho ok esto con nos acordamos del artículo 3 que todo mexicano tiene derecho a una educación ok no nada más en su etapa que sería de 6 a 12 de 12 a 15 no también ya puedes pueden estudiar de 15 en adelante ok esto es hasta el momento esto es lo que tenemos de las políticas de de Echeverría de Gustavo Líder Sordaz la ley de de Leticia Mara Londra alguna duda con toda confianza si no tal vez no ok a ver que les comento bueno este básicamente ya la la próxima clase vamos a vamos a terminar es esta y la que sigue con lo que es el legislación educativa hemos abarcado vamos muy bien en lo que es el temario ahí les mandé la biografía temarios unos libros en pdf en powerpoint por si tienen alguna duda verdad y o quieren dar un repaso ahí subí el material estas presentaciones las voy a subir al término de la de la clase para que también por si quieren estudiarle darle un repaso igual el video pues lo subo a youtube y ahí les pongo el enlace ok o para aquellas personas que no pudieron estar el día de hoy nada más dejen aquí déjito a ver tengo a carolina cindy daniela presente ok a ver quién más está joana presente muy bien joana leticia bueno leticia acaba de leer presente alondra presente muy bien alondra cindy ya cindy presente cindy has estado muy muy callada hoy hombre es que mi señal no es buena entonces como que a veces lo escucho distorsionado y pienso que me voy a escuchar así no pasa nada hombre muy bien michelle presente muy bien alguna duda que tengan profe no me nombró a mí quién 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 amy amy fuiste la primera amy y aquí te apunté me está fallando el micrófono ok no pasa nada amy ya como quiera aquí te anoté yo tampoco profe o no escuché no sé bien hice no ustedes que como se llama como como ustedes participaron por eso aquí ya las tenía y hice mi leticia por eso es que ya las tenía apuntadas aquí ya nada más era para los los demás ok bueno vamos a tomarnos el descanso de 20 minutos para continuar con lo que es metodología de la investigación y no sé si tengan alguna duda con la tarea ok las demás tareas ya las revisé para que tengan en cuenta para que no digan que no les he revisado ya las tengo revisadas ok no les he devuelto su calificación porque pues al final se las devuelvo ok si ahí tienen una amiga un amigo que por x o y razón no pues apenas se incorporó o tuvo ahí unos problemas díganle que pueden mandar y están en la clase obviamente díganle que pueden mandar su trabajo a lo mejor ya no con el 100% pero pero sí para que no no pierdan pierdan esta sus trabajos es mejor hay un porcentaje que cero verdad entonces para que ahí se conocen a alguien de sus mismos compañeros y bueno entonces ahorita los veo en unos 15 minutos a las 11 empezamos